O sea, tú les marcas y los empiezas a intimidar y luego les dices... No, no, no. Tú marcas aquí a un hotel. Vamos a poner, por ejemplo, la ciudad de México. Tú marcas a México. Pones hoteles y moteles en toda la ciudad de México. O en la que... ¿Cómo se llama? Es que hay chingo de partes, güey. Hidalgo, Pachuca. ¿Marcas? O sea, eh... Buenas noches. ¿Recepción? Oye, ¿me podrás comunicar aquí a la habitación 102? Y pues hay a veces que agarras a las recepcionistas embargadas, x cosas. Ya que te meten adentro de la habitación, ya que estás adentro de la habitación hablando con la gente, ya le metes tu mentira. ¿Me entiendes? Sí. O sea, hablamos de un operativo, güey. De un operativo que se está realizando en el Hotel Fantasma. Encontramos un vehículo cerca del hotel, abandonado, güey, bla, 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 bla. Chingo de cosas, güey. Le tenemos que inventar a la gente para que la gente vaya creyéndose en las cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es lo mismo que hice contigo, o sea, cuando... O lo mismo que hago cuando extorsiono, porque ahí es extorsionar en la mañana. Eh, sí, ¿qué tal? Buenos días. O sea, señora, ¿cómo se...? Oh, pues, soy fulano, ¿qué tal? Y usted, no, pues, soy fulana. Eso es extorsionar. Haz de cuenta que es lo mismo. Nada más que diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya están encerrados en un cuarto. ¿Me entiendes o no? Simón, sí, sí, sí. Por ejemplo, conmigo, cuando me marcaste y que me dijiste que me iba... que me iba a quedar de ver con una licenciada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le dije, me hizo gusto hablar duro. Y tú que me dijiste, habla Miguel. Y así me voy. Oye, esa vez que era tuve un pedo, y ahí un problema. ¿Quién marcó con tu número? Al 911. ¿Qué marcó la federal? Y ahí yo te empiezo a hacer preguntas y, hey, ¿cuánto tienes con el teléfono? O sea, te voy a enrollar, güey. Yo te lavo la cabeza para que tú me hagas caso a mí, güey. ¿Me entiendes? Pero en eso yo ya te dije que yo soy gente del cartel Jalisco, la nueva generación, y que somos gente del Mencho. Porque nos chavoleamos con el Mencho. ¿Me entiendes, Ana? Siempre dicen que son del cartel Jalisco, ustedes. Sí, siempre. Bueno, también dependen en las partes que trabajemos, porque sí, obviamente que si trabajo en Mexicali, si trabajo en Tijuana, o si trabajo en Ensenada, en Rosadito, en Sonora, en Guaymas, o sea, tú sabes qué carteles dominan, el CDS, la Nueva Tijuana, los Zambada, los Quintero. ¿Sí me entiendes o no? Simón. Es como para acá por estos lados, Veracruz, Jalisco, manda la nueva generación en Michoacán, la familia Michoacana, los Unidos, los Templarios, los Viagras, o sea, son muchas cosas que tienes que tener en la cabeza. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Nosotros somos más inteligentes que una persona normal, ¿sí, Fabián? Pues me imagino. Es como tú, como tú y yo. Yo puedo estar contigo y puedo estar haciendo una feria, güey. Aquí sentado así contigo por un lado, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Yo en mi rollo? Y tú en el pello y siempre tú te des cuenta de lo que yo estoy haciendo. Ya nada más cuando te diga, eh, préstame una cuenta para 100.000 o 200.000 pesos, te vas a quedar así como de que, a la verga, ¿qué? No mames, güey. Préstamelas a la verga en el corto. Pum, 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 pum. Y siempre tiras el dinero a los actas y ya sabes, se parte la peña. Oye, güey, ¿y cuánto es lo máximo que has sacado, güey? ¿En qué? En un solo movimiento. Mira, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí si lo agarro ni vergas, güey. ¿No entiendes? Mira, yo trabajo para el cartel. Te voy a hablar con sinceridad, cabrón, pero nada de esto. Que no salga fuera de ti, ¿entiendes? Bueno, aquí yo tengo un carácter. ¿Entiendes? Casi nos escucha, güey. Todo lo que nosotros metemos, nos da un 10%, que es una miseria de dinero, güey. Si yo ganara ese dinero, pa' mí, no estuviera aquí, carnal, ya estuviera afuera. Me cobran 50.000 pesos, güey, pa' poderme ir a la verga. ¿Sí me entiendes? 50.000 pesos, güey, a mí, güey, porque me ando moviendo, me quiero ir libre, tú, Miguel, no quiero estar en mi puta perra vida aquí, güey. ¿Me entiendes o no? Sí, claro, oye, pero... Ajá. Los 50.000 baros, ¿quién te los cobra, güey? No, pues, el abogado, los abogados que traigo para que me saquen. No traigo tanto pedo, güey. Ah, ok. A mí es una baba. Pero tú, ¿por qué estás preso ahí, güey? No, pues, yo estoy bien queriendo. ¿Por qué? Sí, güey. Pues, por varias cositas, güey. A ver, cuéntame. Comandante, escúchame. Sí, güey, es así, es este pedo. ¿Qué me decías? ¿Qué qué? Que sí, porque estabas ahí en el bote, güey. Mira, te voy a decir una cosa. Estaban por triple homicidio, güey. Calificado. ¿Me entiendes? Te hago tres procesos, güey. Te hago tres muertes. Te hago tres homicidios. ¿Pero a poco con 50.000 baros, güey, puedes salir, güey, por tres homicidios? Pues, es que, mira, hay unos homicidios que no se comparan, que no proseguen, no prosiguen. ¿Me entiendes? Ok, ¿qué edad tienes ahorita, güey? ¿Ahorita? Simón. Yo, tengo 29. 29 años. Entraste a los 20. Sí, güey. Pero, ¿entonces por qué te dio por matar gente, güey? Andabas de sicario, güey. Es que no andaba, es que no andaba matando gente, güey. Entonces... Yo robaba pa' mí, pa' mi familia. ¿Me entiendes? Yo robaba pa' mí, pa' mi familia, güey. ¿Por qué? Porque, pues, soy humilde, güey. ¿Me entiendes? Yo vengo de un pueblo, vengo de un rancho. ¿Me entiendes? Y andando al rancho, tú sabes que nada más hay frijoles, chile, y tortilla, y sal a la verga, porque está bien jodido. ¿Me entiendes? Simón. Yo soy humilde, güey. Pues, no te voy a decir que robé porque yo quise, no, güey. Porque mi jefa, mis carnadas, yo las veía, güey. Que querían un taco, que querían algo acá. Pues, yo estaba morrillo, tenía 14, tenía 15 años, güey, cuando yo veía todo ese pedo. ¿Qué le decía yo? A mi mamá, ahorita vengo. Me iba. Fue cuando empecé a robar. Me conoció un morrillo, que el morrillo era chemero, era tinaquero, el vato era loco, ¿me entiendes? Y, pues, se me hizo fácil, porque el vato me dijo, ¿cuándo? Sígueme, güey. ¿Dónde vas? No me gales, gente. Y me hicieron, me voy a robar esta motura, chécale cómo le hago. Pum, pum. No, ya aprendí, desde ahí me fui, güey. ¿Y cómo aprendiste a extorsionar tan fácil? O sea, tan bien como lo haces? No, pues, no creas que llegué sabiendo, no mames, no, güey. Aprendí a vergasos. A vergasos aprendí. Ahí dentro. Sí, mira, aquí para empezar, aquí tienes que pegar para que puedas tener tus privilegios. Visita, descansar y estar bien relax. Si no tienes ese privilegio de que no has pegado, arre, te tabla en el culo, ¿me entiendes? Y, pues, no voy a dejar que me peguen, güey, por no pegar, mejor le pico al teléfono, me pongo a ladrarle a la gente, ¿me entiendes? Agarrar un puto que me diga, sí, jefe, yo le voy a hacer caso y ahora ya voy para allá en camino, ¿me entiendes? Para poder liberarlos de arrecazo. Todo tiene un karma, Miguel, todo tiene un karma, te lo voy a dejar bien claro, todo tiene un karma. Porque así como...